Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Me confirman, por favor, si me escuchan y si se visualizan. Buenos días, profesor. Me escuchan. Muchas gracias. Bien. Buenos días, chicos. Me presento con ustedes. Soy el profesor César Villena. Conmigo van a tener el curso de aritmética, como ya lo pueden ver en pantalla. Y este primer tema que nos corresponde es lógica proposicional. Bien. Me gustaría, chicos, de que participen. De que cualquier duda que tengan la manifiesten. Pueden activar el micrófono. Puedes hacer tu consulta por el chat que tenemos en el software, en la plataforma del Teams. Entonces, ¿sí? Sobre todo para que se consiga un buen aprendizaje. Nuevamente, y estoy seguro que muchos profesores ya les han deseado éxitos en este ciclo. Entonces, también yo les deseo éxitos en este ciclo. Saben que este ciclo es bastante competitivo. ¿Sí? Es bastante rápido. Así que, chicos, pongan todo. Pongan todo de ustedes. Procedo ya a iniciar la clase. Lógica proposicional. Haré una pequeña introducción teórica, basándonos en la diapositiva que se tiene preparada. Y luego pasaré a una pizarra digital para el desarrollo de los ejercicios. El contenido que veremos serán proposiciones, conectivos lógicos, tablas de verdad, tautología, contradicción y contingencia. Y por último, veremos las principales leyes lógicas. No por último, porque las leyes lógicas las estaremos utilizando en el desarrollo de todo el tema. Entonces, vamos por aquí. La lógica proposicional es la rama de la lógica matemática que estudia a las proposiciones. Yo diría a las proposiciones y a la validez de las proposiciones. Pero bien, proposición lógica. Una proposición lógica es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso sin ambigüedad en un determinado contexto. Entonces, ustedes ya han visto en su curso de lenguaje, me estuve viendo algunos minutos en su curso de lenguaje. Ustedes ya han visto lo que son enunciados. Y incluso los han clasificado. Ahora, cuando un enunciado tú lo puedes caracterizar por ser verdadero o falso, lo vamos a llamar proposición lógica. Las proposiciones ahora vamos a clasificarlas en simples y compuestas. ¿Cuándo diremos que es simple? También llamada atómica. Cuando no hay conectivos lógicos. Tampoco el adverbio de negación. Y las vamos a simbolizar o representar con letras del alfabeto medio. En realidad puedes representarlas con cualquier letra. Pero lo usual, lo estándar, es representarlo con letras del alfabeto medio. ¿A qué me refiero con esto? P, Q, R, S. Letras a partir de ese momento. Y en la proposición compuesta, una proposición lógica es compuesta, también llamada molecular, si es que tiene al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación. Una pequeña observación por aquí. No son proposiciones lógicas los mandatos, los deseos, los enunciados interrogativos o exclamativos. Los mandatos serían imperativos, ¿verdad? Ya has visto el lenguaje, lo acabas de ver, creo. Expresiones imperativas o enunciado imperativo. Los que expresan deseos desiderativos, ¿no? Por aquí lo acabas de ver. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los conectivos lógicos, profe? Porque aquí me habla de que en una proposición compuesta tiene que haber al menos un conectivo lógico. ¿Y quiénes son los conectivos lógicos? Vamos a verlo ahora. Son palabras que sirven para enlazar proposiciones simples y formar una proposición compuesta o cambiar su valor de verdad. Veamos aquí algunos ejemplos. Este número, no lo voy a mencionar, este número es divisible por 3. Y este otro número es divisible por 11. Aquí este que está en rojito, este I, viene a ser un conector lógico. Porque esta primera proposición sería simple o atómica, P. Esta otra proposición sería también una simple o atómica, que la voy a llamar Q. Y este I lo que está haciendo es unir, conectar, enlazando ambas proposiciones P y Q. Y este conector I también lo voy a representar con un símbolo. También va a tener su representación, que sería de esta manera. Una cuña. Aquí tenemos otra proposición compuesta. Facundo es cantante o ingeniero de sonido. Facundo es cantante, es una información. Ingeniero de sonido, es otra información. Facundo es ingeniero de sonido, es otra información. El O también lo vamos a representar con un símbolo. Sería esto de aquí. La cuña invertida. Por aquí una más. Sofía irá al teatro sí y solo sí va acompañada por su madre. Sofía irá al teatro. Esto es una información, una proposición que puede ser verdadera, que puede ser falsa. Por lo tanto, proposición U va acompañada por su madre. Sofía va acompañada por su madre. Otra proposición B doble. Y el sí solo sí es un conector que también lo vamos a representar. Y en este caso, con una flecha en doble sentido. Esto sería el sí y solo sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿O tienes alguna duda? Profe, el sí solo sí también es un triángulo, ¿no? O sea, el símbolo. No, 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 no lo confundamos. El triángulo viene a ser la llamada disyunción fuerte. Lo vamos a detallar en los siguientes. La disyunción fuerte viene a ser el O-O. Cuando te dicen, el clásico, el ejemplo más clásico, o estudias o trabajas. Esa es la disyunción fuerte. Ese es el triangulito. El triángulo que tú me mencionas es la disyunción fuerte. El O-O. El O-O. O estudias o trabajas. Eso lo voy a representar con un triangulito. P, triangulito, Q. ¿Qué profesión de cordero? Bueno, justo lo vamos a ver aquí, en la siguiente diapositiva, mira. Aquí vamos a ver. La negación. Su símbolo es esta, la corona de la ñ, el acento de la ñ. Bueno, su nombre es virgulilla, ¿no? Virgulilla, pero bueno, muy pocos lo conocen con el nombre. Acento de la ñ, corona de la ñ. Lo vamos a representar así, la negación. El esquema, ¿cómo sería? Colocar el símbolo delante de la proposición. Lo leeríamos como no-P. No-P. La forma de leerlo, no-P. No es cierto que, es falso que, también son otras expresiones con las cuales podríamos leerlo. No es cierto que, P. Es falso que, y luego la proposición B. Luego tenemos la disyunción débil. La disyunción débil, ¿sí? Este símbolo como una V pequeña. La cuña invertida. El esquema sería colocar la cuña, el símbolo, en medio de las proposiciones que se están enlazando, que se están uniendo. La forma de leerlo sería P-O-Q. P-O-Q. No sé, postulo a San Marcos o Villarreal. P-O-Q. Postulo a San Marcos o postulo a Villarreal. Otra expresión sería, o bien, a menos que. Luego tenemos la disyunción fuerte, lo que me mencionabas, el triangulito. De igual manera, lo colocamos en medio de las proposiciones. Y la forma de leerlo sería, o P-O-Q. O P-O-Q. O bien P, o bien Q. O bien estudias, o bien trabajas. Cuando tu trampa te descubre y te dice, o ella o yo, tienes que escoger. ¿No? O cuando te dice, o tus amigos o yo, y te da a escoger con quién sales, ¿no? Una disyunción fuerte. El doble O nos da a escoger. Mira, la disyunción fuerte nos da a escoger. Puede ser solo uno de ellos. En cambio, una disyunción débil no hay ningún problema. Es un O débil, una disyunción débil. Dice P-O-Q. Puedo escoger el primero, o puedo escoger el segundo, o podría escoger a ambos. Postulo, por ejemplo, lo que he mencionado hace un momento. Postulo a San Marcos o Villarreal. ¿Puedo postular a San Marcos? Sí. ¿Puedo postular a Villarreal? También. ¿Puedo postular a las dos? Sí. También no habría ningún problema. En cambio, si te dicen, o estudias o trabajas. Cuando tus padres te están apoyando y te dicen, o estudias o trabajas. ¿Podrías escoger los dos? Ya no. Te dieron una doble O. Te dieron una disyunción fuerte. Tienes que escoger solo uno. Pasamos al siguiente. La conjunción. La conjunción, su símbolo, la cuña. De igual manera, lo colocamos en medio, y la forma de leerlo sería P-I-Q. P-I-Q. Sin embargo, aunque pero también, pueden reemplazar al I. P, sin embargo, Q. P, aunque Q. P, pero Q-P, también Q. Todos ellos representan a la conjunción. Luego tenemos la condicional, la condicional, que es la flechita. ¿Sí? La flecha en una sola dirección. De igual manera, lo colocamos en medio de las proposiciones. La forma de leerlo sería si P, entonces Q. En consecuencia, por lo tanto, se deduce. También son formas de representar el sí, entonces. La bicondicional. P, sí, solo, sí, Q. Perdón, el símbolo lo colocamos en medio, la forma de leerlo, sí y solo sí. Sí y solo sí. Te dejo salir con tus amigos, sí y solo sí, me dejas revisar tu celular. Tu tóxica te dice eso. Te dejo salir con tus amigos, te dejo ir a la pichanguita, sí y solo sí, me dejas revisar tu celular. ¿Cuándo y solo cuánto? También sería otra forma de mencionar el sí y solo sí. Una observación aquí, muy importante. San Marcos lo puso alguna vez en un examen de admisión. Cepre San Marcos también lo puso en un examen de admisión. El puesto que... Puesto que, ya que, porque, sí, debido a, dado que. ¿Qué son? Son condicionales también. Son condicionales, ¿sí? Pero que están mencionándonos en sentido contrario. Mira. Q puesto que, P. Si yo lo quiero representar, tengo que empezar por la parte final. P, entonces. Es como si estuviera diciendo un entonces, pero en sentido contrario. Empiezo por el final. P, entonces Q. ¿Qué? Entonces Q. Sí, hay que tener cuidado con esto. Te lo menciono. San Marcos lo puso alguna vez en examen de admisión. Cepre lo ha puesto en más de una ocasión. Ha puesto el puesto que, ya que. Puesto que, ya que, porque, debido a. Son condicionales, pero que están mencionándonos en sentido contrario. ¿A qué me refiero en sentido contrario? Primero nos mencionan la consecuencia y luego la causa. Sucedió Q porque, me da la explicación, pasó P. Eso sería P, entonces Q. No sé si estás tomando capturas de pantalla. Yo sé que todo esto lo tienes en tu boletín. ¿No? ¿No? Sería bueno que también tomes algunas capturas de pantalla. Porque aquí hay algunos, algunos resúmenes, ¿no? En estas diapositivas algunas cosas son resúmenes. Igual yo voy a compartir algunas por allí que considero importantes. Ahora, vamos a la tabla de valores de verdad. Coméntame, coméntame. Si yo digo que X más Y es igual a 5, ¿no sería una proposición? No. X más Y igual a 5 no es una proposición. ¿Por qué? Yo no sé quién es X, no sé quién es Y. O el Y. X más Y igual a 5, ¿quién es X? ¿Quién es Y? No sé, puede ser infinito. Claro. Bueno, X podría ser una silla, X podría ser una persona. Es más, así yo definiera quién es X. A ver, yo digo X más Y es igual a 5, donde X e Y son números enteros. Aún así, ¿podrías decirme su valor de verdad? No. No. No se puede decir. ¿Y si dice que X es 2, Y más Y igual a 5, sí podría decirse? Tampoco. Las ecuaciones, las ecuaciones, lo que me has mencionado sería una ecuación, ¿no? Las ecuaciones no son proposiciones. Las ecuaciones, las inequaciones, vendrían a ser enunciados abiertos. Esa sería la clasificación que reciben. Enunciados abiertos. Están a la espera, están a la espera del valor de la incógnita para asumir su valor de verdad. Es lo mismo que yo te dijera, por ejemplo, ella es abogada. Profi, ¿quién es ella? ¿Conocemos quién es ella? No. Mientras que yo no conozca a quién me refiera con ella, yo no puedo definir el valor de verdad. Por lo tanto, no es proposición. Pero, profesor... Dime, coméntame. Tengo una duda. Usted dice que las inequaciones y las ecuaciones pueden ser proposiciones lógicas, pero en la ficha una inequación y una ecuación también son... Es una proposición. Dice que es una proposición lógica. No, no, no. Hay que tener cuidado. Un enunciado abierto de una proposición lógica. ¿Bien? Para que una proposición sea lógica, tiene que tener asignado un valor de verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo x más 2, x más 2, igual a 5? ¿Eso es proposición lógica? Esa es la pregunta. No, no es. No es proposición lógica. No es proposición lógica. O sea, basta que exista una incógnita para que no sea proposición lógica. Lo que en la separata nos ponen son desigualdades que son diferentes. Cuando yo digo 8 mayor que 5. 8 mayor que 5, eso es una desigualdad. Eso sí tiene un valor de verdad. 8 más 5, eso es verdadero. 8 es mayor que 5, verdadero. Está definido. Está definido su valor. En cambio, ¿qué pasa si yo digo x es mayor que 5? ¿Qué pasa si yo digo x es mayor que 5? No sería. Allí ya no sería proposición lógica. ¿Por qué? Porque yo no conozco quién es x, profesor. Yo no sé si esa proposición va a ser verdadera o va a ser falsa. Yo digo x mayor que 5. Si x fuese 10, eso es verdadero. Si x fuese 2, eso es falso. ¿Puedo definirle un valor? No. Como no puedo definirle un valor. Es ambiguo, correcto, sí. Una forma de interpretarlo es ambiguo. Por lo tanto, no es proposición lógica. ¿Lo comprendemos mejor? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, gracias. No hay por qué. Bien. 2 más 4 igual 7, sí sería una proposición, lo que nos escribe Brian. 2 más 4 igual 7, sí es una proposición. ¿Por qué? Su valor es falso. Su valor es falso. Ya es proposición. Bien. Ahora, eso también hay que tener cuidado. Pero ahí nos estamos entrando ya a un campo un poquito más complejo. Voy a regresar un poquito aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo cuando queremos asignar un valor de verdad? Por ejemplo, si yo digo Pedro Castillo es presidente del Perú. Pedro Castillo es presidente del Perú. ¿Qué valor le das? Falso. Falso. Falso, ¿verdad? Pero si esta expresión yo la hubiera dicho hace un par de años, ¿cuál sería su valor? Depende de la cantidad de años. Depende de la cantidad de años. Ya, pongamos en el momento que él fue elegido y que juramentó y todo ello. Entonces, sí, verdadero. Ajá. Pero entonces, ¿cuál sería su verdadero? Eso hace referencia cuando aquí, mira, aquí decimos en un determinado contexto. Cuando se caracteriza por ser verdadero o falso sin ambigüedad en un determinado contexto. ¿Cuál es mi contexto? Mi contexto actual es noviembre de 2023. Por lo tanto, la proposición es falsa. Ese es el determinado contexto. Sí, pero ahí nos estamos adentrando ya temas un poquito más de profundidad que en un nivel de examen de admisión, no nos preguntarían. Vamos ahora con lo que son las tablas de verdad. Aquí voy a mostrarlas y luego te voy a indicar una forma en la que podamos recordarlo. Voy a compartir esto por el... Ustedes lo tienen también en su boletín. Esta disposición de tabla de verdad a mí me agrada mucho más. La estoy poniendo allí en el cuadro de chat. Y ahora vamos a ver cómo podemos recordarla. Quizás aquí es donde surgen las dificultades. Dime, Dime, Piero. Una pregunta. En el entonces... En el entonces, esto, bueno, se quitó la tabla. Profesor, dejó de compartir pantalla. Sí, 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 sí. Yo voy a... Es que voy a... Voy a quizás... Sé que muchos tienen dificultades en esta parte. Entonces voy a mostrar quizás una forma en la que podamos recordar estas tablas. Estoy compartiendo ahora una pizarra digital, una pizarra negra. Sí, se visualiza, ¿verdad? Sí, quería preguntarle por qué entonces, o sea, la pesita, por qué es verdadero cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. Sí, 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 te entiendo. Te entiendo. Vamos a poner aquí C hacia dónde va tu pregunta. Tenemos las combinaciones. Hemos dicho que una proposición es verdadera o falsa. Entonces, si yo enlazo dos proposiciones, voy a tener ciertas combinaciones. Perdón. Una combinación de ellas sería que ambas sean verdaderas. Otra combinación, que la primera sea verdadera, la segunda sea falsa. Otra posible combinación, que sea falso la primera, verdadero la segunda. Y una combinación más, que ambas sean falsas. Se sugiere seguir este orden, ¿no? Se sugiere seguir este orden de... Perdón. Y la forma de tenerlo aquí es verdadero, verdadero, falso, falso. Dos y luego quién. Y luego sus mitades. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y vamos a ir poniendo aquí cada uno de los conectores. Cuando lleguemos a la condicional, allí voy tratando de solventar la pregunta que me has indicado. ¿Qué sucede con el conector I? El conector I es la conjunción. ¿Qué sucede con la conjunción? ¿Cómo podemos recordar la conjunción? La conjunción va a ser verdadera cuando ambas componentes sean verdaderas. Si ambas componentes son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero en cada uno de los demás casos, en cada uno de los demás casos, eso es falso. Luego tenemos la disyunción. El O. ¿Qué sucede con el O? P o Q. El O va a ser falso. El O va a ser falso. Te sugiero aprenderlo de esa manera. El O es falso cuando los dos son falsos. En el resto de casos, en el resto de casos, es verdadero. Para aquellos que ya lo tienen aprendido, bacán. ¿No? Esta sugerencia en todo caso va para aquellos que todavía tienen dificultades en el aprendizaje de esta tabla. Que implica un poquito de memoria. Implica, ¿no? Luego tenemos, tenemos el I, tenemos el O, tenemos la condicional que justamente nos mencionabas. ¿Y cuál es la característica de la condicional? Solamente va a ser falso, solamente va a ser falso cuando yo encuentre la combinación verdadero-falso. Cuando lo encuentre en ese orden. Si yo lo encuentro en ese orden verdadero-falso, mi resultado va a ser falso. En el resto de casos, en el resto de casos, es verdadero. Ahora, nos vamos un poquito a la explicación que nos estaba preguntando Piero, que no me equivoco. Fue Piero quien preguntó, ¿verdad? ¿Por qué? El por qué de las tablas. El por qué de las tablas es adentrarnos a un campo un poquito más complejo. Quizás la conjunción sea fácil de explicar. Pero para la condicionar un poquito más complejo, vamos a tratar de llevarlo a algo simple. ¿Yo puedo partir de un enunciado verdadero y llegar a algo falso y concluir algo falso? ¿Tendría sentido partir de algo verdadero y llegar a algo falso? No. No, no tiene sentido, pues. No tiene sentido. Por esa razón, el resultado aquí es falso. Profe, pero la pregunta era, ¿por qué, siendo falso, puedo llegar a algo verdadero? Sí, sí se podría dar. Podrías partir de algo falso y que tus conclusiones sean verdaderas. 2 más 5 es igual a 8. Entonces, raíz de 4 es 2. ¿Podría partir de algo falso, sin embargo, llegar a algo verdadero? Sí, sí se podría. Sí es posible. Por esa razón, le damos un valor de verdadero. ¿Sí? Obviamente que eso tiene una explicación un poquito más compleja, más elaborada. Si me preguntas en qué texto peruano lo puedes encontrar, en ningún texto peruano vas a encontrar esa explicación. En la parte final, en la parte final de la clase, si es que gustas, te comparto el nombre de un libro, pero que está en inglés, donde dan una explicación un poquito más profunda de esto. Sí, sobre la parte de los conectores. Ok, muy bien. Luego tenemos la bicondicional. La bicondicional, el sí, solo sí. ¿Cuál es la característica del sí, solo sí? La característica del sí, solo sí es que es verdadero cuando ambos sean iguales. Primero vamos a borrar esto que habíamos encerrado acá. Habíamos encerrado aquí, vamos a borrarlo. ¿Se puede borrar todavía? Sí. Ya está. Le decía, el sí, solo sí, el bicondicional. La bicondicional va a ser verdadera, que le trata de grabarte eso. Es verdadero cuando son iguales. Si son iguales, si son iguales, es verdadero. En el resto de casos, en el resto de casos, es falso. Luego, ¿quién tenemos? De la bicondicional, tenemos a la disyunción fuerte. El OO. La disyunción fuerte. ¿Qué sucede con la disyunción fuerte? Todo lo contrario al sí, solo sí. Cuando son iguales, va a ser falso. Cuando son iguales, es falso. Y en el resto de casos, en el resto de casos es verdadero. La fundamentación sería que el O fuerte, la disyunción fuerte te está dando a escoger. Si te está dando a escoger, ¿puedes escoger los dos? ¿Los dos podrían ser verdaderos? No. ¿Podría escoger ninguno? ¿Los dos podrían ser falsos? Tampoco. Entonces, esa es la razón, ¿no? La justificación del por qué el sí, solo sí. ¿Por qué la disyunción fuerte, perdón? Es falso cuando los dos son falsos. A ver, algo falló aquí. No quiere escribir. A ver, dame un segundito. Ya está. A ver si se bloquea la tableta. Y nos está faltando aquí, nos está faltando un conector. ¿Quién es el conector que nos está faltando? ¿Quién es el conector que nos estaría faltando? La negación. La ñ. La negación. Correcto. La negación. Eso lo hacemos aparte porque no está enlazando a dos proposiciones, sino está afectando directamente a una de ellas, ¿sí? No afecta, no enlaza, perdón, no enlaza a dos proposiciones. Por esa razón se le llama conector mónico, mónico de uno, ¿sí? Si el P es verdadero, creo que evidentemente la negación sería falso. Y si P es falso, su negación sería verdadero. Repito la sugerencia. Repito la sugerencia. Para aquellos que todavía no tienen aprendidas las tablas, el I es verdadero cuando ambos son verdaderos. El O es falso cuando ambos son falsos. El entonces solamente es falso cuando encuentre la combinación verdadero-falso. El sí-solo-sí es verdadero cuando son iguales. La disyunción fuerte. Todo lo contrario, el sí-solo-sí. Si es que son iguales, es falso. Trata de repetirte esas expresiones. Si es que no lo tienes aprendido, trata de repetirlas las expresiones para que se vayan fijando, las vayamos memorizando. Bien. Ahora, vamos a lo que son equivalencias lógicas. Esta es otra de las partes un poquito complicadas. Voy a poner aquí, en el cuadro de chat, voy a ponerte, ustedes también lo tienen en su separata, y voy a ir desarrollándolas, tratando de explicar cómo es que podríamos aprenderlas. Mira por aquí. Ahí te he puesto algunas. Algunas son bastante rápidas, bastante evidentes, que no necesitamos de un esfuerzo mental para poder aprenderlas. Vamos a poner aquí, leyes lógicas. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo doble negación? Doble negación, profe, yo lo relaciono como si fuera un menos, 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 menos tres. Si yo tengo un menos, menos tres, ¿qué va a suceder con el doble negativo? Profe, doble negativo se anula, se hace positivo y me queda tres. Lo mismo en una proposición lógica. Si yo tengo una doble negación, se anula y me queda simplemente la proposición. Luego la conmutativa. Es decir, dos más tres es lo mismo que decir tres más dos. Sí, profe, es lo mismo. Es lo mismo decir dos más tres con tres más dos. Entonces, por aquí lo asocio. Decir P y Q es lo mismo que decir Q y P. O, por otro lado, decir P o Q es lo mismo que decir Q o P. Propiedad conmutativa o ley conmutativa. Yo puedo cambiar el orden de las proposiciones en el I y en el Q y pasa absolutamente nada. Luego tenemos la ley, vamos a ir poniéndolos aquí con barrita para ir distinguiendo los bloques. Luego tenemos la ley asociativa. Decirte, mira, dos más tres más cinco. Recuerda en primaria. Quizás algunos todavía lo hacemos, ¿no? Dos más tres, profe, cinco. Cinco más cinco me da como resultado diez. Pero posiblemente es otro. Se estén haciendo dos más cinco más tres, ocho. Ocho más dos, diez. Ya depende de la habilidad de cada uno. Pero llegamos a las mismas respuestas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si la operación es la misma, yo puedo asociar, puedo asociar y pasa absolutamente nada. Y el resultado es el mismo. Entonces, lo paso a la lógica. Si yo tengo P y Q y R, yo puedo asociar, agrupar como mejor me convenga y pasa absolutamente nada. P y Q, aquí los agrupe el P y Q y al R lo dejo afuera. Aquí lo dejo fuera el P y agrupo el Q y el R. Profe, ¿podría dejar al Q afuera? También, si es que quieres, agrupas el P con el R y dejas al Q afuera. Sigue siendo lo mismo. Si la operación es la misma, ojo. Entonces, si yo tengo P o Q agrupado o R, la operación es la misma. Grábate, grábate estas expresiones. Si la operación es la misma, ¿qué puedo hacer? Asociar o agrupar como mejor me convenga. Q o R. Si la operación es la misma, puedo asociar, agrupar como mejor me convenga. Tenemos allí la asociativa. Luego vamos con la distributiva. ¿Qué sucede? Mira, ustedes saben resolver esto. ¿Qué pasa si yo te digo 3 por A más B? Ustedes saben resolver esto. ¿Qué es lo que hacen? 3A más 3B. Correcto. Se distribuye. 3 por A más 3 por B. Esto que está aquí afuera, con toda y su operación, es el que se va a repartir, ¿verdad? Y la operación que estaba, la operación que estaba en el medio, se mantiene en el medio. El que se reparte, ojo con esto, el que se reparte es el que está afuera. Todo el que está afuera. Entonces, mira, con eso en mente, con eso en mente, ¿qué pasa si yo te digo P-I-Q-O-R? ¿Quién es el que se va a repartir? ¿Quién es el que se va a repartir? P-I, toda con su operación. Con toda y su operación. Todo el que está afuera, con su operación. Ese es el que se reparte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? P-I, ¿con quién? Con el Q. ¿Quién más? P-I, ¿con quién más? Con el R. Y la operación que estaba en el medio, ¿qué sucede con la operación que estaba en el medio? La operación que estaba en el medio, se mantiene en el medio. Entonces, ¿aquí qué tendría? Un O. ¿Lo comprendemos? ¿Lo comprendemos, chicos? Sí, profe. Si hay preguntas, láncenlas. Si hay preguntas, láncenlas. ¿Puedo dar otro ejemplo? Claro. ¿Por qué? La ley distributiva se cumple también para el O. ¿Qué pasa si tengo un P-O-Q-I-R? ¿Quién es el que se va a distribuir? ¿Quién es el que se va a repartir? El que se va a repartir es el que está afuera. Con todo y su operación. Con todo y su operación. El que está afuera se reparte. Con toda y su operación. En este caso es P-O. Reparto el P-O. ¿P-O con quién? Con el Q. La operación que está en el medio del paréntesis, se mantiene en el medio del paréntesis. ¿Quién más? P-O-R. Estas son las leyes distributivas. Leyes distributivas. Profesor. Dime, coméntame. Las dos de arriba tampoco cambian el signo, ¿no? ¿Te refieres aquí? No, la una más, arriba. ¿Aquí? Sí. Claro. Aquí, cuando la operación es la misma, se mantiene la operación, es la misma. Por eso digo, asócialo, relacionalo con quién. También, 2 más 3 más 5. Cuando yo tengo 2 más 3 más 5, yo puedo hacer 2 más 3, 5, más 5, 10. Pero también pude haber hecho 2 más 3, más 5, que sería un 2 más 8, 10. La operación es la misma. Aquí yo lo reconozco, lo reconocemos porque la operación es la misma. Cuando la operación sea la misma, grábense la frase, cuando la operación sea la misma, yo puedo asociar, agrupar, como mejor me convenga. Cuando la operación sea la misma, o-o, o-o. Cuando la operación sea la misma, yo puedo asociar, agrupar, como mejor me convenga. ¿Aclare la duda? Sí, sí, gracias. Tenemos más leyes, en realidad son, incluso son muchas más de las que aparecen en tu separata, ¿no? Pero estamos poniendo las más importantes. Te voy a compartir la segunda parte, también en el cuadro de chat. Y vamos a ir mencionándolas. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos las leyes de De Morgan. ¿Qué nos dicen las leyes de De Morgan? Por aquí vamos a poner, aquí incluso, para continuarlo ahí. ¿Qué pasa cuando yo tengo un negativo delante de un paréntesis? Negativo delante de un paréntesis. ¿Qué va a suceder? El negativo va a entrar. El negativo va a entrar y va a afectar a cada proposición. Pero no solamente afecta a cada proposición, también va a afectar al conector. Este negativo en la lógica es tan fuerte que también afecta al conector. ¿Cómo es eso? Mira, afectamos al P, negativo P. Afectamos al Q, negativo Q. Esto era un I, ¿qué va a ser la negación? Lo va a transformar. ¿Lo va a transformar en qué? En un O. Lo mismo por aquí. El negativo va a entrar, ¿qué sería? Negativo P. El negativo va a entrar, negativo Q. ¿Qué más? Esto era un O. Era un O. ¿Qué va a ser el negativo? Lo va a transformar en un I. Eso es lo que hace el negativo delante de un paréntesis. Y a esto lo conocemos como las leyes de De Morgan. La ley del complemento no la voy a mencionar, porque eso lo vamos a ver en el mismo desarrollo de los ejercicios. Identidad tampoco. Quiero concentrarme en algunas por aquí. Las de absorción. Entonces, vamos a ver ahora las leyes de absorción. ¿Qué sucede con las leyes de absorción? A San Marquitos le gusta usar esto. A la PRE le gusta usar esto en sus exámenes. ¿Sí? Las de absorción a San Marquitos le gusta usar. Le gusta usar absorción y le gusta usar condicional. Le gusta usar eso. Vamos a ponerlas aquí. ¿Qué sucede cuando yo tengo P-I, P-O, Q? ¿Cómo me preparo para distinguir esto? Tengo que preparar mi vista. Mi vista la preparo ¿por qué? Porque yo noto que hay un elemento repetido. Y también observo que mis operaciones como son. Uno apunta arriba, el otro apunta abajo. Contrarias. La expresión que yo sugiero para que reconozcas que vas a utilizar una absorción es operaciones contrarias, elemento repetido. Trata de repetir esa expresión mentalmente. Operaciones contrarias, elemento repetido. Operaciones contrarias, eso es lo que yo observo. Las operaciones son contrarias y tengo un elemento repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido. Me quedo con el elemento repetido. De igual manera aquí, mira. P-O, P-I-Q. La misma expresión. ¿Cómo son las operaciones? Contrarias. ¿Qué tengo? Un repetido. Operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién me quedo? Me quedo con el repetido. Ley de absorción. ¿Comprendimos la ley de absorción? La primera ley de absorción, ¿la comprendimos? Chicos, comentarios. Sí, pero es lo que me hizo. Ok, bien. Y mira, mira lo fuerte que es esto. Si aprendemos bien esto, mira lo fuerte que es. ¿Qué pasa si yo te digo esto? A intersectado, A unido B. Mira lo fuerte que puede ser. ¿Cómo son las operaciones? A. Contrarios. ¿Qué más tengo? Operaciones contrarias. ¿Qué tengo? Repetido. ¿Con quién me quedo? Con el repetido. Sin haber hecho conjuntos, sin haber hecho conjuntos, operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién me quedo? Me quedo con el repetido. Se acabó. Eso es lo fuerte de estas propiedades. Eso es lo fuerte. Podemos usarlo en otro tema. Pero no es la única ley de absorción. Tenemos otra, otra ley de absorción. Vamos a ponerla por acá. Muy grande. Quiero que observes y me digas cuál es la característica. Obsérvala y dime cuál es la característica ahora. ¿Hay operaciones contrarias? Sí, profe. Sí. ¿No? Hay operaciones contrarias. Uno apunta arriba, el otro apunta abajo. Acá también. Uno apunta abajo, el otro apunta arriba. Operaciones contrarias. Ya está. ¿Qué más? ¿Hay elemento repetido? Su negación. Su negación. Su negación, profe. No es que se repita, sino está apareciendo su negación. ¿Qué voy a hacer en este caso? Mira. La expresión que yo te sugiero que la aprendas, que te la grabes, que te la memorices. Operaciones contrarias. Un elemento y su negado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Copio lo de afuera. Copio lo no agrupado. Y luego la proposición faltante. Como hay un conector, necesito colocar a alguien más, que sería la faltante Q. De igual manera aquí, operaciones contrarias, una proposición, su negado. Operaciones contrarias, una proposición y su negado. ¿Qué es lo que hago? Copio lo de afuera. Copio el PO. Como hay un conector, necesito colocar a alguien más. Ese alguien más sería el Q. La segunda ley de absorción. Te sugiero, te sugiero, es solo sugerencia, que para aprenderlo, en todo caso, memorizarlo, lo hagas con la expresión que te acabo de indicar. Operaciones contrarias, operaciones contrarias, una proposición y su negado. Me quedo con lo de afuera y luego copio la proposición faltante. A ver, veamos si es que se está comprendiendo esto. ¿Qué pasa si yo te digo QI negativo P o negativo Q? A ver, quiero hacerte caer. No caigas, por favor. ¿Cómo entreno? ¿Cómo son mis operaciones? Vamos, chicos, comenten. ¿Cómo son las operaciones? Contrarias. ¿Tengo repetido? Sí. ¿Q? No. No. Tengo proposición y su negación. Tengo operaciones contrarias, una proposición y su negación. Eso es lo que identificamos, ¿verdad? Las operaciones son contrarias. Las operaciones son contrarias. ¿Qué más tengo? Tengo una proposición y tengo su negativo. ¿Qué es lo que hago? Negación de Q o negación de P sería Q. Correcto. Copio lo de afuera. ¿Quién es lo de afuera? Negativo Q O. Como hay un O, necesito colocar a alguien más. ¿Quién es ese alguien más que voy a colocar? El negativo P. Correcto. Muy bien. Así sería. Entonces, ¿pueden cambiarte el orden? ¿Pueden cambiarte el orden? ¿Pueden cambiar la disposición? Pero tú tienes que seguir con la misma expresión. Operaciones contrarias. Un elemento es un negado. Copio lo de afuera y luego la proposición faltante. Profesor, ¿la negación de P si solo si Q sería cuando es un O fuerte? Ah, correcto. A ver, tú me mencionas esto. Me mencionas... Por aquí lo vamos a poner. La negación de un P si solo si Q. En efecto, esto es un P O fuerte Q. ¿Sí? Eso es verdad. Y también podrías verlo como la negación de un P si solo si. Perdón, de un P O Q, doble O. La negación de un O fuerte. ¿Quién sería? Un si solo si. ¿Sí? Tienes razón en eso que se menciona. Se usa muy poco. Muy poco se utiliza. San Marquitos lo usa muy poco. Pero sí es correcto lo que acabas de usar, lo que acabas de mencionar. Y otra que sí usa San Marquitos y que la usa mucho. Es la condicional. Cuando tenemos un P entonces. Profesor, ¿también P si solo Q es igual que Q si solo si P, no? Sí, es correcto. No pasa nada si le cambias el orden. En el si solo si, pasa nada si le cambias el orden. Ahora, observemos un poquito. Todo lo que hemos trabajado aquí, en esta parte de acá, que lo estoy encerrando en morado. Todo eso que habíamos trabajado ahí, ¿qué hemos trabajado? Con I con O, con I con O, con I con O, con I con O. Todo lo hemos trabajado con I con O. Y esa es la sugerencia cuando tengas un ejercicio para simplificar. Trata de llevarlo todos a I ya O. Trata de llevarlos a I ya O porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de propiedades. Allí hay una mayor riqueza de propiedades. Y por allí podemos, vamos a poder trabajar mejor. Entonces, ¿qué sucede cuando no tengo esas, no tengo el I, no tengo el O? Por ejemplo, ¿qué hago con el entonces? Necesito transformarlo. ¿Cómo lo transformo un P entonces Q? Fácil, grábate la expresión. Niega al primero. Enlace O, copia el segundo. Niega al primero. Enlace O, copia el segundo. Grábate esa expresión. P entonces Q. ¿Qué es lo que hace? Niega al primero. Enlace O, copia el segundo. Esa es la llamada ley de la condicional. Pero se parece un P entonces Q y Q entonces P. Claro, el sí solo sí. El sí solo sí, en efecto. En efecto, eso es otra. ¿Qué sucede, profe, cuando tengo un P sí solo sí Q? Eso es lo mismo que decir P entonces Q y Q entonces P. Y lo correcto, lo que acabas de mencionar, es la bicondicional. ¿Comprendido? ¿Comprendidas estas leyes lógicas? Estas son las más importantes, las que más vamos a usar. En el boletín aparece más. Coméntame. En el ejemplo que puso ahí de negación de P sí, solo sí Q, ahí la negación solamente afecta, digámoslo así, al signo. Correcto. No afecta a los conectores. Acá solamente afecta al conector. Solamente afecta al conector y no a las proposiciones. Profesor, la ley última que acaba de decir, ¿viene mucho o es poco? La de la bicondicional, esta de acá, que estoy moviendo justamente. Sí. Ha venido pocas veces, sí, ha venido pocas veces, pero comprendamos de que no es difícil. No es difícil en el sentido de que como yo tengo una flecha en dos sentidos, sí, o sea, no necesito esto, memorizármelo de paporreta, sí. Muy importante esto, no me lo memorizo de paporreta. Yo tengo un P, sí, solo sí, Q. Tengo la flecha en dos sentidos. Entonces voy a partirlo en un sentido. Y luego en el otro sentido. Y los uno. Trato de darle algún sentido, ¿no? No solo aprenderlo de paporreta, sino darle algún significado. Como yo tengo la flecha en las dos direcciones, primero copio la flecha en una dirección y luego copio la flecha en la otra dirección. Una sugerencia si queremos aprenderlo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Borramos eso. Estas son nuestras principales leyes lógicas, ¿no? San Marquito sabe, San Marquito sabe que el alumno falla en esto, sabe que falla en absorción, ¿no? Y sabe que falla en la condicional. Y la suele poner. ¿Qué más tenemos que ver? Este primer tema es bastante, bastante extenso. La parte de jerarquía, no porque San Marcos no nos los complica, ¿no? La prueba no nos complica en jerarquías, lo hace bien, lo hace bien práctico en ese sentido. Entonces, ahora vamos con los ejercicios. Antes, antes de ir con los ejercicios, me gustaría saber quiénes se están preparando por primera vez. Si hacen, levantan la mano por ahí, o mandan algún gesto, sí, hay, ¿no? Hay levantar la mano, participar, dice, levanta la mano. A ver, Jesús. A ver, ¿dónde están? Vamos a poner aquí. Los que han levantado la mano. Mundalgo Molina. Álvaro. Guau, son varios, ¿no? Zulca, Leiva, Córdoba, Zárate, y ya. Son ocho los que se están preparando por primera vez. Bien, chicos, muchas gracias. Pueden bajar, pueden bajar la mano. Para chicos que se están preparando por primera vez, hay que ponerle bastante punche. Hay que ponerle bastante punche, hay que dedicarse bastante, ¿sí? Estás en una modalidad virtual, acaban tus clases, trata de repasar lo que has hecho en el día, trata de, en horas de la tarde, repasar lo que has hecho en el día, anotar las dificultades que estás teniendo, aquello que no estás comprendiendo, ¿no? Y al mismo tiempo trata de adelantarte al tema que vas a ver en la siguiente semana. Hoy estamos viernes, ¿no? Mañana no tienes, mañana tienes recuperación del día miércoles, ¿verdad? Entonces, hoy día en la tarde, también trata de adelantar lo que vas a hacer mañana. Para que cuando el profesor lo haga, tú ya tengas ciertas nociones de lo que va a hacer. ¿Sí? Eso como, como sugerencia para que te vaya bien en el ciclo. Vamos ahora con los ejercicios. Tenemos aquí el primer ejercicio. Nos dice, de los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Para que sea proposición lógica, ¿qué habíamos indicado? Que para que sea proposición lógica, tiene que asumir un valor de verdadero o de falso. Entonces, en la primera, el número 64 es cuadrado perfecto y cubo perfecto a la vez. Pero ten cuidado. Hay algo que está resaltando allí. ¿Qué resalta en la primera proposición? Los signos de interrogación. Entonces, si tienes signos de interrogación. Ya no es proposición. Es una pregunta. Es un interrogativo. Entonces, aquí, la primera, no es proposición. ¿Qué tipo de enunciado es? Un enunciado del tipo interrogativo. Interrogativo. No es proposición. Me quedo con esto. No es proposición. En la segunda, ya, Melody ya me da clave. Me dice la E. A ver, vamos a ver si Melody, 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 ¿no? Disculpa si lo menciono mal. Está bien lo correcto. En la siguiente proposición nos dice, con el siguiente enunciado, el número 323 no es primo. Es una proposición. Profe, no me acuerdo cuándo un número es primo o no. No me acuerdo, profe. Y es más, tendría que estar calculando quién lo divide para ver si es primo o no. Ok, mira, por falta de conocimiento no lo puedes determinar. Pero una vez de haber hecho los cálculos, ¿puedes decir si es verdadero o falso? Sí podría decirlo, profe. Después de haber hecho las cuentas, los cálculos, sí puedo decirlo. Ah, entonces, sí va a tener un valor. Como sí va a tener un valor, sí es, sí es proposición. ¿Comprendido eso? Para la tercera, todos los números de la forma n más 1 por n menos 1 más 1 son cuadrados perfectos. ¿Qué dicen ustedes? No es. No se sabe. No se sabe. Profe, ¿pero puedo calcularlo? No. ¿Por qué no, profe? Si en el anterior usted sí pudo calcularlo. ¿Por qué no? ¿Por qué aquí no? Es abierto. Es abierto. Correcto. Es un enunciado abierto. Muy bien. Ah, ok, ok. Hay un receso de 12, 50 a 1. ¿Terminamos esto y vamos al receso? ¿Sí? Esto es un enunciado abierto. También no conocemos quién es el valor de n, ¿no? No conocemos n, por lo tanto, es un resultado abierto. Gracias por el recordatorio del receso. Aquí, si 2 factorial es 2 y 3 factorial es 6, entonces 4 factorial es 12. ¿Es proposición? Sí es proposición. Sí es proposición. Profe, pero no sé qué valor es. Ok, no lo puedo calcular en el momento. No sé, no puedo calcularlo, profe, yo no sé qué significa el factorial. No sé qué es lo que debo hacer con el factorial. Ok, pero si supiera, ¿podría decir su valor? Sí, podría decir su valor. Por lo tanto, es proposición. Con ello tenemos la respuesta la clave en la 2 y 4, alternativa E, en efecto. Entonces, chicos, tenemos un receso hasta la 1. Volvemos luego del receso. Bien, chicos, continuamos, entonces. Sí, ya se visualiza nuevamente. Entonces, continuamos. Gracias, Melody. Vamos con el ejercicio 2. Aquí. la profesora Mari le dice a sus alumnos que apliquen lo estudiado en clase. Ahí está, Melody, ya me dice la 2, la D. A ver, Melody está imparable, a ver. La profesora Mari le dice a sus alumnos que apliquen lo estudiado en clase y determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Y tenemos una serie de proposiciones, una serie de proposiciones, perdón. La alumna Sofía respondió todas correctamente. ¿Cuál fue su respuesta? Ok. Analicemos por aquí la primera proposición. En la primera proposición, ¿qué es lo que nos dice? Es falso que 3 al cuadrado sea igual a 6 y 2 al cubo sea igual a 8. Aquí hay que tener cuidado. ¿Dónde acaba el es falso que? El es falso que acaba aquí porque viene un nuevo conector. Es falso que 3 al cuadrado sea igual a 6. ¿3 al cuadrado es igual a 6? Es falso que la negación. ¿3 al cuadrado es igual a 6? No, profe. Entonces eso sería la negación de un falso. Luego viene un i. Luego viene un i. Y la segunda proposición. 2 al cubo es 8. ¿2 al cubo es 8? Sí, profe. Verdadero. 2 al cubo es 8. ¿La negación de un falso? Verdad. ¿Verdad y en qué me queda? Verdad y verdad. El resultado, aquí viene el conocimiento de mis tablas. Si todavía no las tienes aprendidas, entonces obsérvalas por mientras. Verdad y verdad, esto será verdadero. Vamos al ítem 2. En el ítem 2, mira lo que sucede aquí. Mira la diferencia. Es falso que, no es cierto que, o lo mismo que, es falso que, y hay una coma. como hay una coma, ¿qué es lo que sucede? Mira, no es cierto que hay una coma, hay una pausa, lo que viene es una nueva expresión. ¿Y quién es esa expresión que viene? Todo esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos allí? Si 2 a la cuarta es 16. ¿2 a la cuarta es 16? Verdadero. Entonces, es flechita. 2 a la cuarta igual a 16 y 1 a la cuarta igual a 4. A ver. ¿2 a la cuarta es 16? Sí, profe. Verdadero. y 1 a la cuarta es 4. Falso. Tenemos aquí. Entonces, esta cosa. Ahora, negación de verdadero. Entonces, ¿verdad y falso qué me da? Verdad y falso tabla del I. El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Ahí tengo un falso, por lo tanto, es falso. Negación de verdadero, entonces falso. ¿Qué me da verdadero, entonces falso? Falso. Tabla del condicional. Solamente es falso cuando encuentro verdadero o falso. Entonces, la negación de un falso ¿qué resultará ser? La negación de un falso resultará ser verdadero. Vamos a la tercera. Doble O. Identifica aquí un doble O. Un doble O. Un doble O. Entonces, voy colocando mi doble O. 9 a la 0 es 9. Falso. 3 a la 0 es 1. Verdadero. Todo número a la 0 es 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Lo agrupo. Sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Y quién es nuestra siguiente proposición? 0 a la 1 es 0. 0 a la 1 es 0. 0. 0 a la 1 0 una sola vez 0. Verdadero. Ahora, la disyunción fuerte. ¿Qué sucede con la disyunción fuerte? Cuando te dan a elegir en lo fuerte te da a elegir si te está dando a elegir y son contrarios, entonces es verdadero. ¿Y verdad? Si, solo, sí, verdad. ¿Qué resultará de verdad si, solo, sí, verdad? El si, solo, sí. Recordemos, el si, solo, sí es verdadero cuando son iguales. Verdadero y igual. Y para la cuarta proposición, ¿qué es lo que tenemos? Si 7 a la 0 es 1, 7 a la 0 es 1, verdadero, entonces, y mira, todo esto está en un solo corchete. Está en un solo corchete, lo voy adelantando, voy adelantando el paréntesis. Pero recuerda que era el por qué. Ya que, porque, puesto que, debido a, ¿qué era el por qué? Un condicional, pero que está escrito en el sentido contrario. ¿Sí? Gravemos eso, aprendamos eso. Ya que, puesto que, porque, debido a, es un condicional que está escrito en el sentido contrario. Entonces, debo empezar por la parte final. ¿Cero por 3 es igual a cero? ¿Cero por 3 es igual a cero? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿3 a la 0 es 0? ¿3 a la 0 es 0? Chicos, falso. ¿Qué es lo que vamos a tener? Verdadero, entonces. ¿Verdad, entonces falso? El paréntesis. ¿Verdadero, entonces falso? ¿Qué me da? Falso. Hay que aprender las tablitas. Y nuevamente, ¿verdadero, entonces falso? ¿Qué me da? Me da como resultado falso. Entonces, ya tenemos, en efecto, la respuesta que Melody nos había indicado, la alternativa. verdadero, verdadero, y la última, es falso. Coméntame. En la última, entendí, o sea, es una verdad, entonces, ¿por qué esto no se puso el, la F primero? ¿Es por el por qué? El por qué. Correcto. El por qué es lo que hace la, 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 el cambio de dirección. El cambio de dirección. El por qué, ya qué, puesto qué, debido a. Todos ellos son condicionales, pero, el con cambio de dirección. Empiezo por la parte final y me voy a la parte inicial. son condicionales invertidas, por así decirlo, porque nos mencionan primero el efecto y luego la causa. ¿Qué pasa si yo te digo, a ver, ingresé porque estudié mucho? Esto es lo mismo que, es lo mismo que decir, estudié mucho, estudié mucho, entonces, ingresé. Ten en cuenta, el por qué me menciona primero el efecto y menciona luego la explicación. Ingresé. ¿Por qué ingresé? Esta es la causa. Estudié mucho. Él entonces lo menciona al revés. Menciona la causa y luego lo que sucedió. Estudié mucho, como consecuencia de ello, ingresé. Estudié mucho, como consecuencia, ingresé. Está mencionado en el sentido contrario. ¿Despejo un poco la duda con ello? Sí, profesor, claro, ahora sí. A ti por la pregunta. ¿Alguna consulta adicional en ese ejercicio 2? ¿O podría pasar a la... Sí, profesor, yo tengo una duda en la preposición 2, donde está el paréntesis, adentro hay otro paréntesis. ¿Cómo supongo que tendría que ser así? Ok. Aquí viene lo que se menciona como jerarquización. Lo que en tu separata, en tu separata, en tu boletín, hay una parte que se le llama, no sé en qué página estará, pero que dice jerarquización. jerarquía de los conectivos lógicos. Jerarquía de los conectivos lógicos. Dice, por ahí nos dan un ejemplo. Luisa se... Voy a copiarlo, voy a copiarlo aquí, voy a copiar el ejemplo para poder detallarlo mejor y luego volvemos al ejercicio. A ver, aquí. Aquí. Este ejemplito está bien bonito, nos permite explicarlo. ¿Qué pasa si yo tengo... María aprueba el examen, entonces se va de vacaciones o se compra una laptop? Si te das cuenta, no hay ninguna coma, no hay ninguna pausa. María aprueba el examen, entonces se va de vacaciones o se compra una laptop. Yo lo escribo tal cual. Pero, el O tiene jerarquía, el O tiene jerarquía sobre el entonces. El O es más fuerte que este entonces. Esto de aquí es mayor jerarquía. Tengo un O y tengo un entonces. Tengo un O y tengo un entonces. El O tiene mayor jerarquía. Como tiene mayor jerarquía, ¿qué debo hacer? Debo agruparlo. En cambio, en el siguiente es diferente. En el siguiente ejemplo es diferente. ¿Por qué? Si María aprueba el examen, entonces se va de vacaciones y aquí hay una coma. Hay una pausa. Como hay una pausa, ¿qué sucedió? La idea se acabó aquí. Esto es una idea. Como esto es una idea, ¿qué hago? Lo agrupo en paréntesis. Volvamos al ejercicio. Estos ejemplitos, ¿los tenemos claros? Sí, profesor. Ahora, volvamos al ejercicio. En este ejercicio. Yo tengo entonces y tengo un I. ¿Quién es más fuerte en jerarquía? ¿El I o el entonces? El I es más fuerte. Al igual que en el ejemplito, al igual que en este ejemplito que teníamos en este ejemplito, profe, mayor jerarquía es el O. El O y el I tienen mayor jerarquía frente al entonces. El O y el I tienen mayor jerarquía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que voy a tener que agrupar estos de acá. Profesor. Sí, dime, coméntame. Una primera proposición es, o sea, entiendo es falso que, pero ¿por qué la negación al falso? En la primera, ¿te refieres? Sí, en la primera proposición. ¿Qué significa el es falso que? ¿Es falso que? Esto es una negación. El es falso que es una negación. Estoy negando de que 3 al cuadrado sea igual a 6. Ahora, 3 al cuadrado es igual a 6. Falso. ¿Qué es lo que tengo? Negación de F. ¿La negación de quién? La negación de F. Ah, ya, ya. Sí, sí. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, profesor. La señorita que me preguntó la del ¿por qué agrupé este de verdadero o falso? ¿Por qué agrupé esto? ¿También? ¿Quedó clara la explicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias, Coray. Bueno, pues, creo no. Bien. Entonces, vamos avanzando al siguiente ejercicio. Si es que no hay más preguntas, vamos con la 3. En la 3, ¿qué es lo que tenemos? La proposición o Benjamín o Benjamín va al parque o no va al cine ya que no va al parque es falsa. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Ok, mira. Mariluz, Melody. Mariluz es tu apellido o Mariluz es tu nombre? Me da la respuesta. Mariluz, tu apellido. Ok, ya está. Ok. Mira, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Dice, o Benjamín va al parque o no va al cine ya que no va al parque. Toda esa proposición es falsa. ¿Cuáles son los primeros pasos? Los primeros pasos, profe, identificar las proposiciones. Benjamín va al parque. ¿Cuál es la otra? Benjamín va al cine. Entonces, lo que tendríamos que hacer es esto, ¿no? Decir, P, Benjamín, esto sería el formalismo, ¿no? Benjamín va al parque. Proposición Q, Benjamín va al cine. Ese sería el formalismo. Yo tendría que hacer todo ello y luego representarlo. Te sugiero, solo como sugerencia, para que ganes algo de tiempo, asocia la proposición con algo que te identifique rápidamente quién es. Por ejemplo, Benjamín va al parque, lo voy a llamar P. Benjamín va al cine, no lo voy a llamar Q, lo voy a llamar C. Aquí, le voy a cambiar el nombre. A esto, lo voy a llamar C. ¿Por qué? Porque me va a permitir reconocerlo rápidamente. P, Benjamín va al parque. P es parque. ¿Qué es C? Benjamín va al cine. C, cine. Entonces, empiezo la formalización. Tengo un doble O. ¿Qué era un doble O? Una disyunción fuerte, profe. Un doble O. Ok. Una disyunción fuerte. Benjamín va al parque P. Profe, aquí tiene una negación. No va al cine. Ah, ok. No sé. Negación de cine. Hay una coma. Hay una pausa. Si hay una coma, hay una pausa. ¿Qué tiene que hacer? Agrupar. Entre paréntesis. Cierra entre paréntesis. Correcto. Porque estamos cerrando la idea. Bien. Ahora, ¿qué más viene? Vamos a encerrar esta negación para que la veas ahí, ¿no? Ahora, ¿ya qué? Uy, uy, uy. ¿Ya qué? ¿Por qué? ¿Puesto qué? ¿Debido a? ¿Qué son? ¿Ya qué? ¿Puesto qué? ¿Por qué? ¿Debido a? Condicionales. Al revés, ¿no? Negación de P entonces diría primero, profesor. Correcto. Viene esta parte. No va al cine. Resalto esto de no va al cine. No va, perdón, no va al parque. Negación de P. Entonces, eso. Lo comprendimos hasta aquí, la formalización. Hasta aquí, ¿lo hemos comprendido? Antes de ir con su desarrollo. Sí. Comenten, comenten, chicos. Si hay dudas, también, lanza la pregunta, si hay dudas, ¿no? Lánzala la pregunta tal cual. Yo pensé que la negación P iba junto a la negación C y luego la flechita. O sea, como dice ya qué, entonces negación C No, no, sino negación P y después la flecha, pero ya me di cuenta ya que cine es así. Ah, ya. O sea, tú querías que este entonces abarque solo a no va al cine. Ajá. Ah, sí. No, pero todo esto estaba en una sola cosa porque había una coma. Todo esto era una sola idea, ¿no? Todo esto es una sola idea. Entonces, yo no puedo romperlo por acá. Ya que no va al cine, no puedo romperlo. Claro. Ok. Sí, muy, muy, muy bien. Ahora, nos dice que es falso. Nos dice que es falsa. Y cuando un condicional resultaba ser falso, ¿qué tenía que suceder para que un condicional resulte verdadero, entonces falso? Ah, correcto. Solamente es falso en un caso. ¿Cuál es ese caso? En el que el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, mira, si la negación de P es verdadero, ¿cómo tiene que ser el valor de P? Falso. Correcto. El valor de P es falso. Ahora, el valor de P es falso, ya lo tengo. El valor de P es falso, lo estoy transcribiendo nada más. El valor de P es falso. ¿Cuándo una disyunción fuerte me da falso? Falso, falso. Correcto. Si los dos son iguales. Si los dos son iguales, entonces la negación de C tiene que ser falso. Si la negación de C es falso, correcto, ¿el valor de C? Verdadero. Verdadero. ¿Qué hemos determinado? Va al cine, es verdadero. Va al parque, es falso. Tengo allí las proposiciones C y P. Ahora vamos a determinar los valores de verdad de cada una de las siguientes, de los enunciados que me dan aquí. En la primera, ¿qué es lo que tenemos para la primera? Benjamín no va al parque, no va al parque, negación de P. ¿Y cómo es la negación de P? Si es falso, su negación. Verdadero. Verdadero. En la segunda, me dice, Benjamín no va al cine, negación de C. La negación de C, si C es verdadero, su negación es falso. Y en la tercera, me dice, si Benjamín va al cine, si Benjamín va al cine, perdón, cine, de una vez lo pongo el valor, cine, verdadero, entonces, no va al parque, la negación de parque, la negación de falso. Verdadero. Verdadero. Y verdad, entonces, verdad, que resulta verdadero. Aquí nuevamente, reconocer nuestras tablas, ¿no? El entonces, solamente va a ser falso, cuando encuentre verdadero o falso. El resto de casos, es verdadero. Y tenemos, que Melody nuevamente, nos dio la respuesta correcta. La alternativa C. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Avanzamos. Está claro, profesor. Bien. En la, ejercicio cuatro, dice, cuatro D. Vamos a ponerle aquí, la clave. Melody ha ido, Melody hoy día está a, a dar miedo a los demás, Esa es su estrategia para ingresar, chicos, cuídense de Melody. La proposición, si compro un collar, entonces compro un par de aretes, en consecuencia, o compro un collar, o compro un par de aretes, es falso, muy similar al anterior, ¿no? Determina el valor de verdad, de las siguientes proposiciones, en el orden, indica. Entonces, vamos a ir, colocando por aquí, dice, o, si compro un collar, entonces compro un par de aretes, mira, lo voy a llamar así, collar, entonces, aretes, voy ganando tiempo, eso es lo que yo te decía hace un momento, asociar la frase, con una letra que te permite identificar, collar, entonces aretes, compro collar, entonces compro aretes, ¿no? Y hay un punto, mira aquí, si compro un collar, entonces compro un par de aretes, hay un punto, hay un punto, cerró la idea, se acabó la idea, eso es una sola cosa, eso es una sola cosa, luego viene, en consecuencia, ¿qué es en consecuencia? Entonces. ¿Qué entiendo por en consecuencia? Entonces. Entonces. Y nuevamente una única expresión, que dice, o, o, o compro un collar, o compro un par de aretes, o, o, compro collar, o, o, el doble o el triángulo, par de aretes. ¿Me dicen qué? ¿Toda esta proposición cómo es? Nuevamente, es falso. Falso. Y la misma pregunta. ¿Cuándo un entonces resulta ser falso? ¿Qué tiene que suceder para que un entonces sea falso? El primero tiene que ser verdadero, y el segundo tiene que ser falso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Te escucho bien en bajito? Ok. Ahora. ¿Pero por qué puso A y P? Ah, perdón. 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 Claro, este era A, ¿no? Aretes, 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 aretes. Se estaba poniendo P de par. A de aretes. Ahí está. Lapsos. Ya está. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Profe, ya no puedo construir más, porque yo sé que un entonces es verdadero, y tengo muchos casos. Y tengo también muchos casos en el que la, o bueno, o al menos dos casos en el que la disyunción es falso. ¿Cierto? ¿Cuándo la disyunción va a ser falso? Voy a empezar por ahí. ¿Cuándo la disyunción es falso? ¿Cuándo son los dos verdaderos? ¿O cuándo son los dos falsos? ¿Qué pasa si yo coloco los dos verdaderos? ¿Verdad o fuerte verdad? Me da falso. ¿Y si yo coloco verdad, entonces verdad? ¿Me da verdadero? Sí. También. ¿Y profe, qué pasaría si los dos fuesen falsos? Si los dos fuesen falsos, el resultado es falso. Muy bien. ¿Y si los dos fuesen falsos, falso, entonces falso? También me da verdadero. También me da verdadero. Entonces, ¿cuál sería la conclusión a la que yo llego aquí? C y A, ¿qué sucede? Ambos verdaderos. Ambos falsos. Ambos verdaderos, ambos falsos. ¿Qué estoy diciendo con ello? Tienen el mismo valor. C, A, tienen el mismo valor. Tienen el, el mismo valor. Es decir, ambos son verdaderos o ambos son falsos. Entonces, con ello, con eso en mente, tratemos de resolver las primeras proposiciones. Las proposiciones. ¿cuál es el tipo P y P es P o no? Correcto. P y P. ¿Qué va a salir? ¿Va a salir un Q? No. ¿Va a salir un R? No. ¿Va a salir la negación? No. Decir P y P es lo mismo que decir P. ¿Y cuando es O también? Lo mismo. P o P. No puedo, no puedo obtener otra cosa. ¿Qué otra cosa voy a obtener? P o P. ¿Me saldrá P? Claro. Está bien, profesor. No hay aquí. Ahora, aquí, compro un collar, compro un collar C. Collar lo hemos llamado C. Pero, ¿qué era el pero? El pero es lo mismo que un I. El pero es lo mismo que un I. I. No compro un partido, no compro un par de aretes, negación de A. Ahora, ¿qué es lo que es lo correcto? Si el C es verdadero, ¿cómo tendría que ser el A? Profe, tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. La negación de verdadero, ¿qué sería? Falso. ¿Verdad y falso qué me da? ¿Verdad y falso qué me da? ¿Verdad y falso qué me da? Falso. Correcto. Profe, ¿y al revés? Puedes aplicar la ley de Marga y pones como que menos C o A y luego puedes decir que es un menos P, entonces Q. Y sabes, bueno, C, entonces A, que sería verdadero, generación de verdadero o falso. Correcto. Sí, sí, pero te cuentes, aplicaste herramientas un poquito más fuertes, ¿no? Pero es válido, es válido, tu razonamiento es válido, es válido. Aquí yo quería ir por algo más sencillo, ¿no? Por algo más sencillo, todavía no estoy aplicando las leyes. Si C es verdadero, profe, y C y A tienen el mismo valor, la negación de A tiene que ser falso. Y si C es falso, el A también es falso, su negación, verdadero. ¿Y qué sucede con el conector Y? Profe, el conector Y es verdadero cuando los dos son verdaderos, como resultado aquí falso, como resultado aquí falso. En la dos, en la proposición dos, dicen, no compro un collar, sí, solo sí, no compro un par de aretes. Eso sería, negación de collar, sí, solo sí, negación de aretes. Negación de collar, sí, solo sí, negación de aretes. Si C y A tienen el mismo valor, ambos supongamos que son verdaderos, la negación sería falso. Y si ambos son falsos, su negación sería verdadero. ¿Cómo se comporta este sí, solo sí? Verdadero cuando son iguales. Son iguales, por lo tanto, verdadero. En la tercera, o compro un collar, o no compro un par de aretes. Collar, O, O, doble O, no compro par de aretes. Negación de A. Si C fuese verdadero, A también tendría que ser verdadero. Su negación, falso. Si C fuese falso, A también sería falso. Su negación, verdadero. ¿Y qué sucede con la disyunción fuerte? Cuando son iguales es falso. Cuando son iguales es falso. Entonces sería verdadero. Verdadero. Y ya tenemos la respuesta. La primera resultó falso, la segunda resultó verdadero, y la tercera verdadero. La respuesta en la D, que ya no se había indicado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No. Bien. Pasamos entonces, pasamos entonces al siguiente. No, profe, no entendí muy bien la última. La última. La última. Ok. A ver. Lo volvemos a, lo volvemos a realizar. Nosotros tenemos que, hay que partir de esto, C y A tienen el mismo valor. C y A tienen el mismo valor. Ok. Entonces, con eso en mente, si C fuese verdadero, ¿qué pasaría con el valor de A? También tendría que ser verdadero. Si C fuese falso, ¿qué tendría que suceder con A? También tendría que ser falso. ¿Sí? Esto es lo que yo debo tener. Ahora, si C es verdadero, el valor de A es verdadero, pero su negación, la negación del A, ¿cómo sería? Falso. ¿Me dejo entender en esa parte? Sí. Y si C fuese falso, si C es falso, profe, el A también es falso, pero si el A es falso, ¿su negación, cómo sería? Verdadero. Verdadero. Ahora, ¿qué sucede con la disyunción fuerte? Esto es la disyunción fuerte, el O fuerte. Tabla de verdad, el O fuerte. El O fuerte es falso cuando son iguales. ¿Son iguales? No. Entonces, ¿puede ser falso? No. Si no puede ser falso, lo que le queda es ser verdadero. Repito nuevamente, la disyunción fuerte es falso cuando son iguales. ¿Son iguales? No. Entonces, ¿puede darme como respuesta falso? No. La respuesta tendrá que ser igual en el segundo caso. ¿Verdad? Verdadero. ¿Aclare en algo la situación? Sí, bro. Gracias. Ok. No hay por qué, Piro. Vamos con el siguiente ejercicio. La proposición. A ver. Catalina acude al concierto de J-Low ya que el precio de cada boleto no está elevado. Sin embargo, el precio de cada boleto está elevado o Catalina no acude al concierto de J-Low. es equivalente a A. Ok. ¿Cómo lo vamos a representar esto? Mira. Acude al concierto, lo voy a llamar A. El precio de cada boleto está elevado, lo voy a llamar E. ¿Sí? Precio elevado E acude al concierto A. Incluso lo puedo subrayar. Acude al concierto, lo vamos a llamar A. y el precio está elevado, lo voy a llamar E, para poder relacionarlo. ¿Qué era el ya que he puesto que debido a? Ya que he puesto que debido a un condicional inverso. Allá verás la respuesta. Ok. Ya que he puesto que debido a condicional inverso. Entonces, empiezo por la parte final. El precio de cada boleto, ojo, no, no, no está elevado. Entonces, ¿qué tendría? Negación de E. No está elevado. Entonces, acude al concierto. Lo encierro, porque aquí hay un punto y coma y una pausa. ¿Qué es el sin embargo? Sin embargo, pero. Sin embargo, pero, ¿qué es? Es un I. El sin embargo, el pero, es un I. El precio de cada boleto está elevado o Catalina no acude al concierto. Está elevado o no asiste al concierto. Ya lo hemos traducido o llevado al lenguaje formal. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Cada vez que yo tenga en un ejercicio la expresión es equivalente a ¿qué es lo que están? ¿Qué es lo que me están diciendo? Lo que me están diciendo es o me están sugiriendo usar leyes. Eso es lo que me están sugiriendo. Usar leyes. Ok. La ley de la condicional. ¿Qué hacía la ley de la condicional? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacía el P entonces Q? Ley de la condicional. Niegue el primero. Enlace O, copie el segundo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Niega al primero. Niega a la negación de E. ¿Qué sucedía con doble negación? Vamos, chicos. Eso parecía. Doble negación. Correcto. Se anulaba. Me quedaba simplemente la proposición. Niega al primero E. Enlace O. Copia el segundo. Por aquí, copie todo. I. E. O. Negativo A. Y ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Mira. ¿Qué sucedía cuando tú tenías el 3? Hace un momento lo vimos. 3 por A más B. ¿Qué hacías aquí? Profe, eso era 3 por A más 3 por B. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa si ahora yo te doy lo contrario? Te digo eso. 3 por A más 3 por B. Profe, aquí hay un factor que se está repitiendo. Como se está repitiendo, ¿qué puedo hacer? Puedo sacarlo. Saco el 3 por. ¿Qué me queda? Me queda A. Me queda un más. Y me queda un B. Voy a hacer exactamente lo mismo aquí. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Un EO. ¿Qué hay aquí? EO. ¿Qué puedo hacer cuando algo se está repitiendo? Si algo se está repitiendo, profe, lo puedo factorizar. Voy a factorizar el EO. No estoy factorizando. Si lo factorizo, ¿qué me quedará? Me quedará A. Y negación de A. Esto, profe, es una ley que usted no la ha explicado. Correcto, no la ha explicado. Pero quiero que le demos sentido. EO. Y vamos a tratar de darle sentido a este paréntesis. ¿Qué pasa si yo te digo, ingresaste y al mismo tiempo no ingresaste? ¿Tiene sentido? No. O que yo te diga, estás vivo, A, estás vivo, y al mismo tiempo no estás vivo. Vacío, seriento. No tiene sentido, profe. No tiene sentido. Es algo contradictorio. Si es algo contradictorio, es falso. Y mi expresión quedó como EO falso. Voy a correr un poquito. Mi expresión quedó como EO falso. Profe, y esto también es una ley. Sí, también es una ley, pero no necesito memorizarla. ¿Por qué? Porque como es algo pequeño, yo puedo elaborar mi tablita. Es algo tan pequeño que yo elaboro mi tabla. El E es verdadero o falso. El falso siempre va a ser falso. Y mi resultado del O, profe, mi resultado del O es ser falso cuando los dos son falsos. Los dos son falsos. En el resto de casos, es verdadero. ¿Qué me salió? Mi resultado, ¿quién es? Mi resultado es verdadero o falso. ¿Y verdadero o falso es lo mismo que quién? Mi resultado verdadero o falso en ese orden, es lo mismo que el E. Entonces, decir EO falso, es lo mismo que decir E. ¿Y qué es E? El precio de cada boleto está elevado. ¿En cuál de las alternativas encontramos el precio de cada boleto está elevado? Solo aquí. El precio de cada boleto está elevado. Por eso ya tenemos nuestra respuesta. La alternativa es. ¿Se comprende, chicos, o mucha velocidad? Mucho ritmo. Profesor, ¿por qué el último puso dos veces el falso y verdadero y falso? Ok. Ok. Vamos a detallar un poquito eso. Vamos a detallarlo un poquito. ¿Sí? Aquí, ¿qué me estuvo quedando? Me estuvo quedando EO y todo este paréntesis había resultado falso. Si nosotros lo queremos ver como identidad, si nosotros lo queremos ver como identidad, EO falso, me va a dar E. Ahora, ¿cómo yo puedo resolver eso? ¿Cómo es que yo puedo saber que va a dar E? ¿Cómo puedo resolverlo? Profesor, es una ley. No me acuerdo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de resolverlo. Voy a resolver vía tablitas de verdad. EO falso. Voy a resolver la tablita. ¿Qué hemos dicho? El E es una proposición. Por ser una proposición, puede tener un valor verdadero o podría tener un valor falso. No sé quién, pero alguno de ellos lo tiene. ¿Y qué sucede con el F? ¿Qué sucede con el falso? ¿Yo puedo decir que el falso es verdadero? No puedo decir que el falso es verdadero. Siempre va a ser falso. Siempre va a ser falso. Correcto. Entonces, siempre va a ser falso. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Que el E sea verdadero y el otro sea falso? ¿O que el E sea falso y el otro sea falso? El otro siempre va a ser falso. Y aquí es donde viene el recordar la tabla del O. ¿Qué sucede con el O? ¿Qué sucede con el conector O? ¿Qué sucede con la disyunción? Las tablas de verdad tengo que tenerlas en mi mente. El conector O, la disyunción, es falso cuando las dos componentes son falsas. Si las dos componentes son falsas, mi resultado es falso. En el resto de casos, es verdadero. Y observo que mi resultado es idéntico al valor B. Mi resultado fue verdadero o falso. Es lo mismo que el valor B. Por eso que decir E o falso es E. ¿Lo comprendimos? Ah, ya. Sí, profesor. Ok. Vamos al siguiente entonces. Coméntame, coméntame. Profesor, en la segunda línea de su solución, ¿por qué no podría resolverlo por absorción? E o A y E. E o A y tú me dices esto. Y E. Ya. O necesariamente tendrían que eliminarse las los paréntesis. Profe, ¿por qué no agrupa aquí y le aplica absorción y eso me quedaría E? Esa es más o menos la idea que tienes, ¿verdad? Sí, profesor, y también también podrías cambiar el orden de negación de A con E y I. Correcto. Veo tu idea y vamos a explicar el por qué no puedo hacer eso. ¿Por qué? Yo tengo acá un paréntesis y yo tengo acá otro paréntesis. ¿Los puedo romper? ¿Puedo romper ese paréntesis? Cuando tú dices yo lo voy a agrupar con el E cuando lo agrupo con el E lo que estaría haciendo es romper a este paréntesis. Los estoy rompiendo a esta agrupación. ¿Los puedo romper? En este caso, no. ¿Cómo que en este caso no, profe? Vamos a detallarlo. Vamos a explicarlo en una en una pantallita aparte. A ver, dame un momentito aquí así. Voy a copiarlo. en una pantallita aparte. Esto era lo que teníamos. Profe, aquí, ¿por qué no lo puedo romper? No lo puedo romper porque ¿cómo son estas operaciones? Son contrarias. Las operaciones son contrarias. Yo no puedo romperlo. ¿Cuándo podría romperlo? ¿Cuándo podría romper el paréntesis? Mira, yo tengo E-O-A-I-E-I-N-E-A. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Mira cómo lo voy a enfocar para que lo comprendamos. Tengo nube, tengo un I, tengo un cuadrado, tengo un I, tengo una negación de A. Entonces, recordemos, ¿qué puedo hacer cuando yo tengo 2 más 3 más 5? Cuando yo tengo la misma operación, puedo asociar, puedo asociar, puedo agrupar como mejor me convenga. En este caso, en este segundo caso, yo sí podría hacer E-O-A, lo mantengo la nube, lo agrupo con el E y al negación de A lo dejo afuera. Aquí sí podría hacer esto. porque, ¿cómo son mis operaciones? Mis operaciones son las mismas. Entonces, puedo asociar, puedo agruparlos y obviamente, la idea que tú tenías es aplicar por aquí una absorción y me queda esto. Pero, ¿qué sucedía en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio, ¿yo pude haberlo roto? ¿Puedo romper? No, profesor, porque son operaciones diferentes. Son operaciones diferentes, ya lo notaste. Sí, profesor, muchas gracias. Aquí tengo una caja con O, aquí tengo otra caja con el O. No los puedo romper. ¿Comprendido para los demás también? No, si solo no tendría paréntesis, ahí sí, ¿no? Sí se puede hacer. Si no hubiera, claro, si no hubiera paréntesis, no hay ningún problema. Si no hubiera paréntesis, no hay paréntesis. Claro. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos gana el tiempo, chicos, Nos va a quedar chiquito el tiempo. A ver, dice, Camila y Valentina practican juntos en su primer, para su primer examen. En cierto momento, Camila le pide a Valentina que simplifique la proposición. Valentina planificó correctamente, simplificó, perdón, correctamente, cuál fue la proposición que obtuvo. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a copiar la proposición. Voy a copiarla. Para tenerlo aquí abajo. Y poder desarrollarlo. Esa es la proposición. Ya está. Entonces, recordemos, ¿qué hace el entonces? Ya estaba esperando ahí tu respuesta, me dices la ahí. ¿Hay alguna que no te haya salido? Yo creo que todas, ¿no? Mira, ¿qué es lo que hace el entonces? ¿Qué es lo que hace el entonces, profe? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el P entonces Q? Estas leyes debemos ir grabándolas. Niego el primero, enlace O, copio el segundo, profe. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Ok, entonces por aquí, niega al primero, niega a todo este paréntesis. Sería la negación de P o Q, niego el primero, enlace O, el segundo lo copio tal cual, negación de P y R. Y aquí hay un corchete, ¿no? Voy a darle énfasis un poquito, voy a darle color al corchete. El resto sigue igual. O, R, O, negación de Q. Bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer, profe? esta negación podría entrar. ¿Qué pasa cuando la negación entra? Cuando la negación entra, afectaba a cada una de las proposiciones, y también afectaba al conector. Recuerda eso. Entonces vamos a tener, negación de P, el O lo transforma en un I. ¿Qué más? Negación de Q. Por aquí un O, y el resto lo copio igual. Negación de P y R, y el corchete celeste, lo mantengo en celeste por aquí. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí, chicos? ¿O hay alguna duda, antes de continuarlo? ¿Por qué el primer negativo? Ah, este primer negativo, es de la ley del condicional. ¿Qué es lo que hace el condicional? Niega, al primero, enlaceo y copio el segundo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, paréntesis, entonces Q? ¿Qué es lo que va a hacer? Niego al paréntesis, enlaceo, y copio el segundo. Yo tenía aquí este paréntesis. Entonces, este otro paréntesis. ¿Qué es lo que hago? Niego al paréntesis, enlaceo, y copio el segundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí, profe? Mire, tengo un no pi, tengo un no pi, ¿qué pasa si tengo un no pi, no pi, en ambos lados? Lo puedo simplificar. Factorizo, factorizo, no pi, ¿y qué me quedará? Acuérdate, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Eso es como si yo tuviera, el 3 por A, más el 3 por B, solo que en vez de 3 por, ¿qué le estoy poniendo? No pi, A, más, vamos a ponerlo así, no pi, B. ¿Qué puedo hacer? Saco el no pi, ¿qué me queda? Me queda la más B, eso es lo que estoy haciendo en realidad aquí. Si saco el no pi, ¿quién me estaría quedando? Negación de Q, O, R. Negación de Q, O, R. Cierro el corchete, cierro el corchete, y ahora copio lo que está afuera, que sería O, R, O, negación de Q. Y quiero que observes bien estos de aquí. ¿Qué tenemos aquí? R o no Q. No Q o R. ¿Qué tenemos por aquí? R o no Q. No Q o R. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Los que he subrayado de amarillo. ¿Son o no son lo mismo? No. Sí. ¿Chicos? ¿Son lo mismo o no? ¿Son lo mismo, profe? Sí, profe. ¿Son lo mismo? ¿Qué es lo que tengo entonces? Mira, ¿qué es lo que apareció? Elemento repetido, ¿y cómo son las operaciones? Operaciones contrarias, una punta arriba, el otro a punta abajo. Operaciones contrarias, la caja repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido, ¿con quién me quedo? Absorción. ¿Con el elemento repetido? Con el elemento repetido. ¿Y quién es el elemento repetido en este caso? ¿Negación de Q o R? Profe, ya no se puede simplificar más, pero no lo encuentro eso en las alternativas. ¿Pero de dónde puede provenir negación del primero enlace O y un segundo? ¿Negación de un primero enlace O y un segundo? Correcto. Proviene de un Q, entonces R. Y ahora sí lo tenemos en las alternativas. Q, entonces R. ¿Comprendido el ejercicio? ¿Chicos? Sí, profe. Nuestra clase acaba una y cincuenta, ¿no? ¿Me confirman eso? ¿O a las dos? Sí, profe. ¿No te llegué a escuchar? Yo no he entendido que sí. Hasta la una y cincuenta, ¿no? Bien, mira, como nos falta resolver ejercicios, los voy a colocar aquí para que ustedes tengan las soluciones. Los voy a colocar ahí en el cuadro de chat para que ustedes tengan las soluciones y las puedan estudiar, las puedan repasar. ¿Sí? Nos hemos detenido bastante explicando algunos detalles y yo los considero, considero que es importante que nos hayamos detenido a explicar esas dificultades que han tenido. Estoy seguro que lo que sigue estos ejercicios ustedes van a poder comprenderlos con la solución que se están mostrando. Recuerden, chicos, también que los sábados, los sábados hay maratones académicas, ¿no? Donde se van a reforzar estos temas y que también tienes, que supongo ya te lo han dicho, tienes consultas académicas. Las consultas académicas aritmética están los lunes, miércoles y viernes, en las tardes, donde un profesor te va a estar, te va a ir detallando las dudas que tú puedes, que puedas tener, ¿no? Vas a ir a poder, este, hacer conductas, digamos, ya más personalizadas. Entonces, aquí te he enviado los ejercicios que nos estaban faltando y también la clave de los ejercicios, de los ejercicios que quedan como propuestas. Espero, chicos, que la clase haya sido de tu agrado, que te haya gustado, que se haya podido aprender un poco, un poco más de este tema. Me despido, no sin antes desearles un bonito fin de semana. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Melody. Hasta luego, Piero. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Jimena. Hasta la próxima. Hasta luego, Corayma. Gracias, gracias, Jesús. Hasta luego.